Y fue tan distinto a como lo supuse Fue tan grande que hasta el mismo sol se intimidó No era el momento, yo no te esperaba Y tú anunciabas tu llegada Salieron estrellas y no les hice caso Y entre risas me fui haciendo esclava de tu voz Pero en este último segundo Pasará algo fuera de este mundo Si te digo que yo hoy quiero Llevarte a la luna con un tierno beso Deseo sin palabras todo lo que siento Haberte conocido desde que respiro Aunque solo sea una hora Y muero en cada parpadeo que me dan tus ojos Bellos color negro que estarán de acuerdo Con cada caricia si te llevo a la luna Aunque sea esa la primera vez Y fue tan preciso a como lo supuse Y fue tan lindo que esa la razón se enamoró Es un amor que va naciendo Va pintando mil momentos Conjugando miradas Con la luz apagada Te invito al cielo y vámonos haciendo el amor Pero en este último segundo Pasará algo fuera de este mundo Si te digo que yo hoy quiero Llevarte a la luna con un tierno beso Deseo sin palabras todo lo que siento Haberte conocido desde que respiro Aunque solo sea una hora Y muero en cada parpadeo que me dan tus ojos Bellos color negro que estarán de acuerdo Con cada caricia si te llevo a la luna Aunque sea esa la primera vez Y cuando menos lo esperaba Y me encontraba sin salida Apareciste tú y me cambiaste la vida Hoy quiero llevarte a la luna con un tierno beso Deseo sin palabras todo lo que siento Haberte conocido desde que respiro Tú y muero en cada parpadeo que me dan tus ojos Bellos color negro que estarán de acuerdo Con cada caricia si te llevo a la luna Aunque sea esa la primera vez Nunca te llevo a la luna con un tierno beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.